Música Detrás de esa puerta de oro Jamás dices de lejos Hay un amor prisionero Música Ayer recibí su carta Donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde Tú me feriste el dinero Música Tú ya conoces mi huerto Música 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 En la voz de nuestro amigo Fernando, la voz más joven del grupo, una voz que quisiéramos que lo... Hola, ¿qué tal, comadres y compitas? Pues bueno, me encuentro en Arroyo Grande, Guerrero, con el tropicalísimo Grupo Salvaje de Coajirote, Michoacán. Y ya en unos momentos estaremos entrevistándolos. Así que no te lo pierdas, ya sabes, en Estacaliente.com, la radio que enciende tus sentidos. ¿Qué tal, comadres y compitas? Hoy estoy muy contenta, me encuentro pues con un grupo del Coajirote, Michoacán. Ellos son tropicalísimo Grupo Salvaje. ¡Bravo! Bueno, muchachos, pues bienvenidos a la radio que enciende sus sentidos, Estacaliente.com. Por acá, pues alguien que quiera decir algo por acá, le doy el micrófono al director de la agrupación, Gabino, para que se presente. Igual todos los demás, que nos digan qué es lo que tocan en la agrupación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabino Peralta Saucedo y soy el director de Tropicalísimo Grupo Salvaje. Y pues estamos contentos por el apoyo que nos han brindado, gracias. Y esperemos que sigan apoyándonos igual. Gracias. Y por acá en este lado tenemos a una voz, así que queremos saber el nombre. Claro, a mí me dice Nito, mi nombre es José Navarro, gracias por el apoyo a Tropicalísimo Salvaje. Y yo soy la primera voz, y hay que echarle ganas, guachos. A ver, ¿y en este lado? Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es J. Rosario Damián Corona y soy vocalista del grupo Tropicalísimo Salvaje. Y gracias por tanto apoyo recibido y no tenemos con qué pagarle solamente con pura música, compa. Ándale pues y esperemos que sigan apoyando al grupo Salvaje. Bueno, mejor vayan pasando el micrófono y presentándose, ¿qué les parece? A ver, compa. Mi nombre es Fernando Castillo Ramos, soy parte del grupo Salvaje y soy vocalista. Muy buenos días, mi nombre es Saúl Peralta y soy parte de la agrupación Tropicalísimo Grupo Salvaje. Y yo toco las percusiones. Hola, mi nombre es José Enco García y toco el bajo sexto en esta agrupación y hay que echarle ganas. Hola, mi nombre es Maurilio Mendoza, tecladista del grupo Salvaje. Y pues gracias por todo el apoyo y vamos a echarle ganas paso a pasito aquí con Salvaje y adelante muchachos. Mi nombre es Cornelio Silva y toco el sax salto aquí en la agrupación. Hola, buenos días, mi nombre es Alfredo Silva Alfaro y toco sax tenor aquí en el grupo. Bueno, pues amigos, ¿cómo ha sido el tiempo de que ustedes iniciaron? Iniciaron en octubre, me estaban platicando fuera de cámara, por acá, atrás de cámara. Pero ¿cómo ha sido el tiempo de que iniciaron para acá? ¿Qué tal el apoyo de la gente? ¿El esfuerzo, sacrificio, qué tanto ha sido por acá? Bueno, pues como todo, poco a poco, ahorita gracias a Dios, ya llevamos un año ya luchando, pues ahí vamos ahorita y gracias a Dios nos han apoyado bien y estamos muy contentos. ¿Cuáles son los temas que más les piden? A ver por acá, a ver quién me contesta por acá, los temas más pedidos. A ver por acá. Bueno, pues son varios temas bastante prendidos, ¿no? Que tiene tropicalísimo y gracias a la bonita gente que con el apoyo solicitan pues la chela. Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela y me bailé un rock and roll y me bailé todo eso, ¿no? Gracias a la gente, pues, y arriba salvaje. ¡Arriba salvaje, muchachos! Eso pues, bravo, muchachos, que se vea lo salvaje. Ándale pues. Bueno, pues algo que quieran comentar rápidamente a la gente que pues pide sus temas en la radio, al ver a alguien, ¿quién dice yo? A ver, a ver, a ver. Pues claro que sí, por ahí pueden pedir los temas en Facebook con la guachita coqueta, nada más con eso pueden entrar y solicitar todos los temas que ustedes quieran. Es radio solamente por internet, así nada más. Bueno, amigos, pues yo soy Chelita Silva, la guachita, y ellos son tropicalísimo. ¡Grupo salvaje! ¡Bravo! Y para adelante, muchachos. ¡Bravo!